Era un grupo de profesionales voluntarios provenientes de Estados Unidos, llegó a Cúcuta conmovido por la situación que atraviesan los venezolanos que llegan a nuestro país. Son médicos y odontólogos que atienden a centenares de migrantes de manera gratuita. Diego de Pablo se encuentra en la frontera y nos cuenta cómo se adelanta esta campaña. Diego, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hasta aquí, hasta el sector del Escobal, a pocos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera con Venezuela, llegó la campaña de Motorrad Angels. Y el sello son motorizados, vienen de Estados Unidos y pues quieren apoyar a todos los venezolanos que necesiten diferentes tipos de ayudas médicas. Son profesionales especializados en diferentes áreas y están atendiendo a más de 600 personas en lo que es odontología y también aquí en medicina general. Escuchemos qué dicen los beneficiarios y también los organizadores de esta campaña. Lady Dayana Gamboa es una de las venezolanas beneficiadas de la actividad sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que cruzan la frontera en busca de atención médica. Cinco de sus seis hijos ya estuvieron en odontología. Ellos primero la revisan y le mandan si es tratamiento para poder ejercer bien su trabajo. La brigada que adelanta la asociación Motorrad Angels proviene de Atlanta, Estados Unidos. Ayuda diariamente a cientos de migrantes que no tienen cómo pagar por atención médica. En motociclistas en Colombia, dígame, necesita ayudar de venezuelanos porque es muy grave y necesita apoyo. La campaña no solo los asiste en el área médica, sino que también le brinda todas las comodidades para que olviden por un momento la crisis que viven en su país. Todo ha sido gratuito, es más, atienden de más porque hasta comida te dan, te dan café, te dan agua. Es mucho el trabajo que cada paciente trae y que viene con muchas caries, mucha enfermedad periodontal. La diócesis de Cúcuta ayuda en la selección de los beneficiados y agradece por la vinculación de esta fundación para ayudar a los venezolanos. Nos están ayudando con todo, es una bendición y ojalá pues vinieran más seguido. Los miembros de la fundación aseguran que con su trabajo en estas actividades solo buscan una recompensa. No nos ganamos nada, disfrutamos el tiempo con la gente y los niños realmente nos aprecian mucho y eso es nuestra recompensación. Solo quedan dos días para el desarrollo de esta campaña, pero los organizadores aseguran que en los próximos días estarán organizando actividades similares aquí en la zona de frontera. Eso es todo por el momento, desde Cúcuta, Diego de Pablos, Noticias RCN.